Los vecinos de la comarca de Tarazona y el Moncayo se reunieron el sábado en Alcalá con motivo de la celebración del Día del Deporte, una cita que promueve la actividad física como hábito saludable. El día comenzó temprano con el ya tradicional partido de fútbol sala entre miembros de la Guardia Civil y consejeros comarcales que volvieron a ganar estos últimos al igual que el año pasado. Después arrancaron el globo aerostático, las pruebas de atletismo, baloncesto, fútbol sala, escalada, fiesta acuática, campeonato de guiñote, petanca, aeróbic, batuca y el novedoso Laser Game 5x5. Una tradición que lleva durante muchísimos años desde que era Mancomunidad, es una de las competencias que tiene la comarca, el deporte y lo que se pretende es fomentar el deporte en todos los ámbitos y en toda la población de la comarca. Desde el partido de fútbol sala de consejeros con la Guardia Civil que ha sido a las 9 de la mañana hasta juegos tradicionales que están practicando ya, un globo aerostático que hay para que la gente pueda subir y bajar. Hay también campeonato de guiñote, hay diferentes actividades que puedan participar todos los públicos. Pues esperamos que pase mucha gente, el día acompaña bastante también y luego pues hay, aparte de lo que hemos dicho de baloncesto, fútbol sala y esas actividades, hay también valor en mano, hay un estar albergue lleno también de chiquillos de Zaragoza y se va a preparar un día muy bonito. La gente, pues no te sé decir la que vendrá, pero se prevé que vaya a venir mucha gente. Si es que cada duda cabe que sin la colaboración de toda esta gente sería imposible, ¿no? Porque pues la asociación de baloncesto, la asociación de balonmano, la asociación de atletismo, como dices, incluso la misma gente de Alcalá y porque tocan Alcalá y sino de cada municipio que ayuda y colabora a preparar cada día el evento, cada año. Como ocurre cada año, llamó mucho la atención a los más pequeños la Olimpiada de Juegos Tradicionales con la tirada de barra y rana, soga, herradura, holletes o alpargata, que como se ve en las imágenes tiene su particular técnica. Lo cierto es que el pequeño pueblo de Alcalá se llenó de gente con ganas de pasarlo bien, algo que hacía feliz al alcalde. Pues sí, por supuesto que estoy encantado. Además, es la primera vez que, siendo yo alcalde, se hace el Día del Deporte aquí en el pueblo y estoy encantado, aparte de que es una actividad que todos la deseamos, para que el tema del deporte en la comarca sea un tema de impulso y que favorezca sobre todo a toda la gente joven. Entonces, estoy súper orgulloso, vamos. Sí, pues efectivamente, esto digamos que es como una antesala del Día de la Comarca, que se va a celebrar dentro de pocos días, y aquí ya nos vamos juntando, ya nos vamos familiarizando con toda la gente. Y aparte que para mí es una satisfacción, como he dicho antes, y un orgullo el tener un ambiente como el que ha ido aquí, ver la convivencia y el ambiente tan bueno que hay. Casi 400 personas compartieron un rancho para comer. Por la mañana, vecinos del pueblo lo preparaban en el pabellón multiusos, pelando y cortando 100 kilos de patatas de la huerta de Alcalá de Moncayo. ¿Puedo poner en Aragón una? ¿Ocho y más hay que se podrán ir a las chicas? No.